Buenos días, tardes o noches, según sea el caso Continuando con el curso de HTML En el presente video veremos El tema de listas Para ello, como siempre, nos dirigimos a nuestra carpeta Al mismo proceso, ustedes deciden si Borrar todo el contenido del archivo index Si dejarlo comentado O si siempre y sencillamente, como es mi caso Asignarle a este Este archivo autonombro Voy a volver a asignarle el nombre Preformato 2 Y con ello, crear un nuevo documento El cual, evidentemente, llamaremos de igual manera index.html o html, como ya hemos visto En cualquiera de los casos es aceptable Ahora abrimos Con Nuestro editor de texto Cerro un momento Para crear nuestro nuevo documento, como siempre Comenzamos 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 con Doctite Aquí nos hace falta el signo de admiración Html Html Obrimos nuestra etiqueta Html Nuestra etiqueta Html Nuestra etiqueta Html En mi caso, lo pondré como título Lista Cerramos nuestra etiqueta Html No olvidar No olvidar No olvidar Nuestra meta Charset Igual No Aquí estamos comentando un pequeño error Perfecto Igual a UTF Yon 8 Una vez que ya estamos listos Cerramos nuestro head Y procedemos a aperturar nuestro body Perfecto Mira Como sabemos Como ya hemos visto En el curso de estos videos Para poder realizar procesos Que se visualicen de la forma en que deseamos En nuestro navegador Tenemos que hacer uso de etiquetas Hemos visto Ya lo podemos Dejar en claro En los videos anteriores Que cuestiones tales como Los espacios Los espacios consecutivos En blanco Los saltos de línea Los cuales solamente se han realizado De forma visual En el documento No será visualizado En nuestro respectivo navegador Para ello necesitamos Hacer uso de determinadas etiquetas Para que esto pueda ser visualizado Muy bien De igual manera Hay elementos que permiten crear textos Con varios formatos de listado Estos pueden ser ordenados Con la etiqueta Con la etiqueta O L Que se refiere a numerados No ordenados Por algún criterio Desordenados Que es con la etiqueta O L Que son no numerados Los directorios Es con la etiqueta Y los menú Así como listas De definición Veremos como la sintaxis Y apariencia De estos elementos A partir de los cuales Pueden haber Combinaciones muy complejas Mediante anidamientos De unos con otros Hasta conseguir Prácticamente cualquier Presentación deseada Comenzaremos Con una línea Una lista ordenada Para una lista Ordenada Asignamos nuestra Respectiva etiqueta Que es OL Con esto indicamos Que se trata De una lista Ordenada Y posteriormente Utilizaremos La etiqueta LI Aquí podemos poner Por ejemplo Primera línea Abrimos una Segunda etiqueta LI Segunda línea Y finalmente Cerramos Nuestra Etiqueta OL Para poder visualizarlo Necesitamos cerrar Nuestro loading Y finalmente Nuestra etiqueta HTML Sin olvidar Nuestra Y ahora Lo cual es Sinónimo De que ya Es nuestra Tiqueta De cierre Muy bien Guardamos Cambios Y ejecutamos Nuestro documento Muy bien Como podemos notar El navegador En el momento Que nosotros Estamos indicando Que esto se trata De una lista Ordenada De forma automática Nos está Valga abundancia Ordenando De forma Numerica Nuestra lista En este caso Usamos Dos líneas Dichas líneas Fueron Asignadas Perspectivamente Con su Numeración De inicio En este caso La primera Etiqueta LI Se le asigna El número 1 La segunda Etiqueta LI Se le asigna El número 2 Si nosotros Agreguemos Una etiqueta Más LI Tercera Línea Y agreguemos Una más LI Cuarta Línea Si yo Guardo Los cambios Y actualizo De manera Automática El navegador Le asignará Los respectivos Números Consecutivos A las Nuevas Líneas Creadas Tercera Línea Es el Número 3 Y cuarta Línea Es el Número 4 Cinco Cien Mil Líneas De forma Automática Se le asignará Una Consecución Númerica En el caso De las Etiquetas Ordenadas Podemos Percatarnos De que En las Etiquetas LI No Se necesita Una Etiqueta De cierre Simple y sencillamente Terminan Cuando aparece Otra Etiqueta De Lí En Automático Se Cierra La Lista Se Recomienda Este Si así Se Desea Poner La Respectiva Etiqueta De Cierre Si yo aquí Copio Y Pego Guardo Guardo Los cambios Y podemos Notar Que es Exactamente El mismo Efecto En este En este caso No afecta Si se ponen o no Las líneas De De cierre Ya es completamente Opcional Si en determinadas Circunstancias Nos veamos obligados A realizar el Respectivo Cierre De Etiqueta Muy bien Otra lista Que podemos Encontrar Es la Lista Desordenada Para ello Para indicar Una lista Desordenada Hacemos uso De la Etiqueta U L U L Se hace uso De la misma Etiqueta L I Para indicar Que se trata De Del Contenido De la lista L I Primera Línea Y I Segunda Línea Bien Cerramos Nota Etiqueta Ul Damos Cambios Y Actualizamos Como pueden Notar En este Caso Se En lugar De una Numeración Consecutiva El navegador Por defecto Nos visualiza Estos Puntos Negros Debido a que Estamos estableciendo Que esta Que esta lista Se trata De una lista Desordenada Por defecto El valor Si queremos decirlo De esa manera Que será asignado Para visualizar La lista En lugar de que sea Una consecución Numerica Simple y sencillamente Será una figura En este caso Será un círculo O un punto Nero Según que Dese Debe Interpretarse De igual manera Si Hacemos Lo mismo De asignar Más líneas Tercera línea Y Cuarta línea Guardamos cambios Y Actualizamos En este caso Evidentemente No habrá una Consecución Ya que Simple y sencillamente Al ser una lista Desordenada Se le asignará La misma imagen Por no denominar El valor A todas las líneas A diferencia De la lista Ordenada Que se muestra Una consecución De valores Para En este caso Los números Reitero Han sido sustituidos Por Estos puntos Negros Esa es la apariencia Reitero Que por defecto Nos muestra El navegador Sin embargo Se puede cambiar Dicha imagen Usando El atributo Type El cual Cuenta Con tres valores Que es Disc Que es el que Viene por defecto El siguiente valor Que le podemos Asignar A través Del atributo De la tributo Type Es círculo Se guardo Se guardo los cambios Y actualizo Veremos En este caso Es de igual manera Un círculo Sin embargo Es un círculo Blanco Un punto blanco A diferencia Del por defecto Que es un punto negro Otro El tercer elemento Que se le puede asignar También A una línea desordenada De igual manera A través Del elemento Type Es Score Guardamos cambios Y actualizamos Y como podemos notar En este caso Es un cuadrado Entonces Estos Son los tres tipos De valores Que se le puede asignar A una lista desordenada Disc Que es por defecto Aquí no es necesario Mencionarlo Ya que no es Por defecto Se le puede asignar Para no indicarle Un tipo Sin embargo Si lo escribimos Type Igual Disc Guardamos cambios Y actualizamos Como podemos ver No ocurrió Ningún cambio En la En la primera lista Desordenada ¿Por qué? Porque Porque El valor Por defecto De la lista Desordenada En caso De que no se Especifique El tipo Será Disc Entonces Es opcional Si deseamos Especificar Que será Tipo Disc Si es que deseamos Que sea Esto Lo que nos muestra ¿Por qué? Porque Como reitero Por defecto Este Es el valor Que ya nos mostrará Si no especificamos Que deseamos Sea del tipo Círculo O del tipo Cuadrado Las listas En el caso De las listas Ordenadas No solo Se pueden Ordenar Con números También Se pueden Utilizar Letas Y números Romanos Ya sea En mayúsculas O minúsculas Para esto De igual manera Se hace uso Del atributo Pipe En este caso En la etiqueta OL Vamos a copiar Esto Que es nuestra lista Ordenada Y nos vamos Hasta el último Muy bien De igual manera El type De las listas De las listas Ordenadas Maneja un valor Por defecto Que es el numérico Si yo Pongo 1 En el type Al momento De actualizarlo Me asignará Una lista Ordenada Numérica Este Es el valor Por defecto De las listas Ordenadas En el supuesto De que no Le asignemos Otro tipo De valor Al igual Que en el caso Del list En la lista Desordenada Si este Valor Por defecto Es el que se desea Simple y sencillamente No es necesario Especificarlo Si desean Pueden hacerlo Sin embargo Básicamente Sería innecesario Muy bien Volvamos a copiar Y pegamos Muy bien Nos ubicamos En la etiqueta En nuestra etiqueta Y Ahora escribimos Type Igual A Mayúscula Guardamos Y Actualizamos Y como podemos ver Nuestra lista Ordenada Es En orden Alfabético Con Mayúsculas A B C Y Y D Si nosotros Quisiéramos Que fuera Con minúsculas Simple y sencillamente Asignamos Igual Type Igual A Sin embargo En este caso Sería A Minúscula Actualizamos Guardamos Cambios Que digo Actualizamos Y aquí abajo Veremos Nuestra lista Ordenada En orden Alfabético Con Minúsculas Regresamos Nuevamente Nuestro Documento Volvemos A Pegar En nuestra Etiqueta Orden Con Nuestro Nuestro Documento Type Igual Ahora Para la Numeración Romana Asignaremos El tipo I Mayúscula Guardamos Cambio Y Actualizamos Y aquí Podemos Ver Que nos Hace Una Numeración Romana Con Letras Mayúsculas Si nosotros Quisiéramos De igual Manera Numeración Romana Sin embargo Con letras Minúsculas El type Sería Igual A I Minúscula Guardamos Cambios Actualizamos Y vemos Que Numeración Romana Es Visualizada Con letras Minúsculas De esta Manera Es que Se cuenta Con Los Con Los Elementos Type Para Una Una Lista Ordenada A diferencia De la Lista Ordenada Aquí Contamos Con Este Son de Igual Manera Tres Elementos Sin Sin embargo En el Caso Del Alfabético Y Romano Estos A su Vez Se Dibiden En Dos Que Es Visualizado En Mayúscula Y Minúscula En Algunos Casos Puede Interes Que La Lista No Comience Por Elemento Uno Por Ejemplo Si Una Lista Que Continúa En Otra Página Se Puede Conseguir Con El Atributo Start Combinado Con Con El Atributo Type Un Ejemplo Sería El Siguiente Nos Pasamos En El Atributo Y Aquí Vamos A Escribir Vamos A Pegar Vamos A usar Una Lista Ordenada Con El Atributo Type En Mayúsculas Es decir Pondemos La Mayúscula Sin embargo En este Caso Especificaremos Que Se Iniciará Desde Quinto Valor Guardamos Cambios Y Actualizamos Y Como Podemos Notar Empieza Desde La Letra E Si Nos Vamos Al Orden Alfabético A B C D E La Quinta Letra La Primera Letra Es A La Segunda Letra Es B La Segunda Letra C La Cuarta Letra Es D Y La Quinta Letra Es E Entonces En el Caso De De La Asignación Del Valor A Partir Del Cual Comenzara Para Las Listas Ordenadas En Orden Alfabético No Se Plasmara No Se Mostrará A Partir De Que Letra Va Va Este A Iniciar Simplemente Se Hará Siempre Uso De Un Valor Numérico Entero Por Defecto Dicho Valor Numérico Será Asignado Al Orden Del En el Cual Se Situa El Alfabeto Ahora Bien Aquí Hay un Detalle Nosotros Sabemos En Nuestro Asignado A A B C De F H I J K L M M N La Quinceada Letra Es la N Si ponemos Cambio Guardamos Cambio Y Actualizamos Vemos Que empieza Desde la O Comenzamos A B C D E F G H I J K L M N La 15 La N Sin embargo Si la Omitimos Después De la N Sigue La O Entonces Aquí debemos De tomar En cuenta En el Caso Del Orden Alfabético Se Está Tomando El Alfabeto Americano Como Recordarán Mencionábamos Lo De Lo Del Metacharse Por La Cuestión De Los Caracteres Especiales Un Caracter Especial Es La N Sobra Decir Que La Cuestión Del HTML Está Basada Evidentemente En Etiquetas En Palabras Completamente En Inglés Dichas Palabras Evidentemente Dicho Idioma Evidentemente Cuenta Con Su Respectivo Abecedario Dicho Abecedario Hace Caso Omiso De La Aleta N Ya Que Esta Aleta No La Usa Entonces Eso es lo que Debemos De tener Muy Presente Al Momento De Hacer Una Lista Ordenada Y Nosotros Queremos Comenzarla Desde Una Posición Específica No Debemos Cometer El Error De Tomar En Base Nuestro Abecedario Que Es El Abecedario En Español Ya Que Dicha Aleta Y Para Aquellos Que En Su Abecedario Utilicen La L Y La CH Pero Tengo Entendido Que Hay Algunas Personas Que Se Acostumbraron A Incluir En Su Abecedario También La L Y La CH En El Caso De Dichas Personas Pues También Se Hace Caso Comiso Entonces Es El Abecedario De El Abecedario Este Americano El Abecedario En Inglés Por Consiguiente La Última Leta Nuestro Abecedario Si no Tengo Lo Seguro Es De 27 Letas Si Omitimos La N En El Caso Del Americano Son 26 Letas Ahora Si se dan Cuenta Aquí Estamos Indicando Que se va A comenzar Desde La Desde La Última Leta Que es La 26 En Este Caso Es Z Sin Embargo No Solamente Contamos Con Una Línea Contamos Con Cuatro Por Consiguiente Como En Este Caso Simple Y Sencillamente La Leta A B Y C Que es Con Las Que Comienza La Vecelario Ya Fueron Usadas Simple Y Sencillamente Se le Agrega A la Primera Leta La Consecución Al lado A su Derecha Nuevamente Del Avesario Es decir Termine la Primera Vuelta Que Z Sigo Con La Leta A Sin embargo Al lado De La A Vuelvo A Comenzar Con El A A A B A C Sería Un equivalente A Numeración Decimal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Sería la Z Y 10 Como Como Puedo Regresar A 1 El Primer Valor Que Sería 1 Se Convierte En A Y El Siguiente Valor Que Sería 0 De Igual Manera Lo Toma Como Inicio De Partida En La A Entonces No Podemos Pararlo De De Menú Bien Hay un Hay una etiqueta más De la cual podemos hacer esto Que es la etiqueta para menú Esta Se escribe de la siguiente manera Es Menú Li Aquí en lugar de Ol Escribimos Menú Y Diagonal Menú Muy bien En el caso de las De las Listas menú De las etiquetas menú En lugar de usar Ol O En su defecto Que Para nuestra lista desordenada Que es Ul Aquí está En lugar de utilizar Ol Para nuestra lista ordenada O en su defecto Ul Para nuestra lista desordenada En este caso Utilizamos La etiqueta menú La única que se sigue conservando Es la etiqueta EI Que es para el contenido De la lista Si yo guardo cambios Y el proceso Podemos notar Que se muestra De manera similar A la lista desordenada Muy bien Muy bien Voy a copiar Una lista Desordenada Y el proceso de la 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 lista desordenada Muy bien Les comento La diferencia que hay Entre Una lista desordenada Una lista desordenada Y un menú Es que las líneas De la lista desordenada Es decir Esta Comienzan al margen Izquierdo Mientras que las del menú Comienzan Un poco más Hacia la derecha Sin embargo Como podemos notar En este caso Dicha diferencia No se No se distingue No se visualiza Esto es debido A que En su momento La etiqueta menú Era visualizada El efecto que Que este Realizaba Se visualizaba Solamente En ciertos Navegadores Lamentablemente En el caso De mi navegador Que es Mozilla Esto No se visualiza Por lo cual Posiblemente Este Fue quedando En desuso Dicha etiqueta Sin embargo En el caso De que en algunos Navegadores Aún este Este En uso Vamos a ver Si tengo Chrome No No cuento Con Chrome Bueno En el caso De algunos Navegadores La diferencia Constaba En que La etiqueta menú Se visualizaba Un poco más A la derecha Por así decirlo Era Estéticamente Lo mismo Que De una Lista Desordenada Solamente Con un margen Mayor Lo podíamos Equiparar A la etiqueta Blockwood Que vimos En su momento En videos Pasados En la etiqueta Blockwood Lo que hacía Es que El texto Donde comenzaba Me asignaba Un margen Hacia la derecha Ese efecto Lo podemos Equiparar Con La etiqueta Menú Era Simplemente Una lista Desordenada Solamente Que con Un Este Breve margen Hacia la derecha Ahora bien De igual manera Contamos Con La etiqueta De Director Dicha etiqueta Se escribe D Y Hacemos Us También De Nuestras Etiquetas LI Primera Línea Segunda Línea Tercera Tercera Línea Y Cuarta Línea Y Cerramos La Respectiva Etiqueta DIR Cuando Damos Cambio Y Actualizamos Esta etiqueta DIR Es exactamente El mismo Efecto Que debería De producir Con Nuestra Etiqueta Menú Lamentablemente Este Lamentablemente De igual manera Con Que con Esta etiqueta Menú Esta Se Podía Visualizar En Determinados Navegadores Entonces Podemos Concluir Que Las etiquetas Desordenadas Las etiquetas Menú Y Las etiquetas DIR Estas tres etiquetas Son lo mismo La única diferencia Es que Las etiquetas Menú La etiqueta Menú Y la etiqueta DIR Se muestran Con un margen Más hacia la derecha A diferencia De la etiqueta Desordenada O L Que empieza Desde el margen Izquierdo En el caso De estas dos Reitero Su Efecto De alguna manera Solamente Podría ser Visualizado En Determinados Navegadores Y Finalmente Contamos Con Nuestra Etiqueta De Nuestra lista De Definiciones Utiliza La etiqueta DL Y En este caso En las etiquetas De definición Ya no se hace Uso De la etiqueta LI Se hace Uso De la etiqueta DT Primera línea Posteriormente En lugar De nuevamente Poner DT Hacemos uso De la etiqueta De D Y aquí Segunda Línea Segunda línea Una vez que hemos concluido Simple y sencillamente Cerramos Nuestra etiqueta DL Como podemos notar Nuestra etiqueta DT Mantiene El margen Hacia la izquierda Y nuestra etiqueta DT Nos hace Un pequeño Tabulado Dejando La etiqueta En la palabra Segunda línea Dejero El elemento En lugar de hacer Uso De la etiqueta O elemento LI Hicimos uso De las etiquetas DT Y D Con La etiqueta Estas anivadas En la etiqueta De Recordemos Que meter Una etiqueta De esta manera Antegota Se le llama Anivamiento Estos nuevos elementos También se pueden usar Con cualquiera De los anteriores Tipos de lista Con ello Se altera Por completo La apariencia De la misma En un momento Les mostraré Diferentes Tipos De ejemplos De De esta Lista Ahora Como mencionaba La etiqueta De definición Es haciendo uso De DL En lugar De OL Para nuestra Etiqueta Ordenada O OL Para nuestra Etiqueta Desordenada Hacemos uso De la Etiqueta DL Y a diferencia De las etiquetas OL Y OL Que utilizan Las etiquetas LI Aquí hacemos uso De dos etiquetas Diferentes La etiqueta DT Y la etiqueta DD La etiqueta DT Se puede interpretar Como El concepto El cual Vamos a definir Por ejemplo Supongamos Que aquí Ponemos Matemáticas Y aquí Ponemos Problemas De Algebra 4 Cambios Y Actualizamos Muy bien Entonces Nuestra etiqueta DT Lo que hace Es asignarnos En un margen Inmediatamente Izquierdo Al inicio De nuestra Ventana Interpretando Como que es La palabra O El objeto A definir Y Nuestro DD Nuestra etiqueta DD Sería La definición Propia La cual Nosotros Estamos Asignando De esta manera Es que Se divide Y lo que Representa La etiqueta DL Con sus Respectivas Etiquetas DT Y DD Muy bien Ahora Una vez Que hemos Hecho Esto A continuación Vamos a Mostrar Unos Ejemplos De las listas Tanto Ordenadas Como Ordenadas Y Las etiquetas De definición En el caso De las etiquetas Menú Y las etiquetas DIR Estas las Pasaremos Por alto Ya que Simple y sencillamente No podemos Visualizar Ningún Efecto Sobre las mismas Bueno Nos Situamos Ejemplos Hasta acá Bueno Vamos a cerrar Este documento Y vamos a crear Uno nuevo Lo cual Vamos a Ejemplos Ejemplos Ej Ej Mismas .html No lo meto Cabe Nuevo Chivo De texto Ej J Guión Bajo Mismas .html Muy bien Y este es el que vamos a utilizar Para Nuestro Proceso Para Siguiendo El mismo Documento Muy bien Por consiguiente Hacer un nuevo Documento Tenemos que hacer Nuestro proceso De apertura Ok Signo Vibración .txt 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 listas importante en nuestro meta charles igual a UTF-1.8 a ver que hemos terminado, cerramos una espejera y aperturamos nuestro body muy bien, ahora si el primer ejemplo que vamos a realizar es el que ya hicimos anteriormente comenzaríamos con una lista desordenada simple para ello, como recordamos, para nuestras listas desordenadas es la etiqueta ul y con ello nuestra etiqueta le y podemos usar la misma actuación primera línea segunda línea y vamos a dejar solamente en tres tercera línea muy bien llevamos nuestra etiqueta desordenada y para previsualizarlo para previsualizarlo cerramos nuestro body y nuestro html guardamos cambios en este caso como se trata de otro documento evidentemente necesitamos abrirlo en nuestro respectivo visualizado y aquí está lista de ejemplos ejemplos de listas muy bien primera línea segunda línea y tercera línea esto sería nuestro primer ejemplo de una lista de una lista desordenada ahora supongamos que nosotros quisiéramos una lista desordenada bueno que quisiéramos una lista porque esta no esté eh regida por los valores de una lista ordenada o desordenada es decir que no tenga ninguna figura ni consecución alguna ya sea numérica o alfabética ¿cómo podemos hacer esto? para ello nos podemos auxiliar de la de la lista de definiciones ¿cómo lo podemos hacer? simple y sencillamente usamos nuestra etiqueta dn nuestra etiqueta dp y lo mismo primera línea primera línea dp segunda línea y un tercer dp tercera línea y finalmente cerramos nuestro dl nuestra etiqueta dl aquí vamos a recoger esto porque me aquí está yo estaba poniendo todo fuera de el body no se hubiera marcado como arroja este body aquí va perfecto ahí está estaba comentando un ligero rojo muy bien recordemos que todo el contenido debe de ir dentro de nuestra etiqueta body en este caso como el body lo cerra aquí esto evidentemente no estaba visualizado muy bien guardamos cambios y actualizamos como pueden notar es de igual manera una lista sin embargo dicha lista está completamente al margen izquierdo y sin ninguna como llamarlo ninguna figura una numeración que la preceda esto evidentemente podemos hacerlo con el mismo efecto con unos saltos de línea es decir a través de la etiqueta br sin embargo pues en este caso de igual manera se puede hacer uso con estas etiquetas ahora bien si se pueden percatar en este caso usamos la etiqueta dt consecutivamente las tres en lugar de la etiqueta dd si recordarán lo que hace nuestra etiqueta dd realiza un margen hacia la derecha entonces como lo que nosotros queremos es que la lista sea completamente lineal en lugar de hacer uso de la etiqueta dd entonces sencillamente todas serán etiquetas dt y por consiguiente estas se mantendrán al mismo margen es lo mismo si aquí todas nuestras etiquetas fueran dd si nosotros guardamos cambio y actualizamos todas nuestras etiquetas son tan común una lista con el respectivo margen de una lista ordenada o desordenada solamente que sin el símbolo que representa dicha lista ya sea ordenada o desordenada muy bien entonces ya vimos las líneas ordenadas con un ejemplo tenemos el ejemplo de línea desordenada aquí para poder visualizarlas mejor aquí vamos tres ejemplos para que no haya confusión llevamos tres ejemplos una línea un ejemplo guardamos cambios y actualizamos hasta ahorita llevamos ya tres ejemplos que es nuestra línea desordenada nuestra línea sin marcas ya sea ordenada o desordenada completamente al margen izquierdo y nuestro tercer ejemplo una línea de igual manera sin marcas sea desordenada o ordenada sin ninguna de las dos sin embargo con un margen levemente hacia la derecha el siguiente que vamos a ver es una línea desordenada simple pero sin marcas con un margen ligeramente más hacia la derecha es decir esto pero un poco más hacia la derecha como lo podemos hacer muy bien nos situamos y como queremos hacer una línea desordenada vamos a hacer uso de la etiqueta ul en toda esta etiqueta ul vamos a anidar una segunda etiqueta ul y aquí en lugar de utilizar nuestras etiquetas li que son las que utilizamos en nuestras listas ordenadas y desordenadas vamos a utilizar las etiquetas de de primera línea segunda línea y tercera línea una vez que terminamos cerramos nuestras etiquetas ul en este caso como fueron dos cerraremos ambas y guardamos cambio actualizamos y podemos notar que hay un tercer imagen ahora bien partiendo de esto si podemos ser observadores si yo esto de aquí lo copio y lo pego en lugar de anidar una segunda etiqueta ul solamente será una guardo los cambios y actualizo si se dan cuenta maneja un ligero un margen similar al que utilizamos en nuestra etiqueta desordenada dependiendo del defecto que nosotros queramos crear podemos hacer uso normal por así decirlo de los elementos que corresponden a una a una lista de definición en este caso que fue dt y dl que nos dejó un margen o podemos combinar por ejemplo en el caso de la etiqueta desordenada ul que por defecto hace uso de las etiquetas li podemos combinarlas con las etiquetas dd aquí la diferencia es que la etiqueta ul nos maneja por defecto un margen hacia la derecha el cual dado que dd también nos maneja un pequeño margen aquí nos está realizando dos márgenes hacia la derecha dos tabulaciones por así decirlo mientras que en el caso de dl y dt dt me me hace uso de de un solo margen aquí está dd disculpen dd me hace uso de este margen y dt me hace uso de este otro si yo por ejemplo a la lista ordenada ul a la lista ordenada disculpe ul en lugar de dd lo combino con dt guardo cambios y actualizo aquí me realiza el mismo efecto que se obtiene con la etiqueta dd en una lista ordenada quizás esto sea un poquito confuso para dejarlo un poquito más en claro recordemos que nuestras etiquetas ordenadas o desordenadas es decir nuestra etiqueta ul o en su defecto nuestra etiqueta ul al momento de hacer uso de nuestras etiquetas li al hacer uso de la etiqueta li este por defecto nos va a manejar un margen que es este este es nuestro saber aquí está este es nuestro primer ejemplo ul li aquí estamos manejando un margen que es este que es en nuestra lista desordenada nos está manejando un pequeño margen si yo quisiera este mismo margen sin embargo sin que me muestre ninguna ninguna viñeta para ello hicimos uso de nuestra lista desordenada que fue esta la de vamos a ponerlo consecutivo para que pueda ser un poquito más fácil de visualizar veamos esto voy a cortar y lo voy a dejar ok cuatro cambios y actores aquí está y voy a hacer lo mismo con la última lista que es esta muy bien cortamos cortamos así está cortamos y pegamos justo aquí muy bien déjenme un poquito de memoria si no mal recuerdo utilizamos hr si no mal recuerdo creo que sí etiqueta hr si no mal recuerdo si miramos cambios ahí está perfecto muy bien no recuerdo muy bien aquí aquí lo que notaba hizo una pequeña división para ser un poquito más distinguible estas tres etiquetas tres listas que tenemos aquí etiqueta UL con LI etiqueta DL con DD y etiqueta UL con DT estas estas dos diferentes listas nos producen exactamente el mismo resultado que es en cuanto al margen cuál es la diferencia visual que podemos notar simple y sencillamente esto la la viñeta si no mal recuerdo viñeta se llaman estas no recuerdo muy bien el mismo margen está manejando para las tres listas disculpen este espacio que está aquí es exactamente el mismo margen que está ocupando para las tres sin embargo este resultado lo pudimos obtener por ejemplo si yo aquí esta lista desordenada la convierto a una lista ordenada recordemos que la lista ordenada es con OL guardamos cambios y actualizamos muy bien podemos notar estas cuatro listas dos una ordenada una ordenada una desordenada y estas dos que se pueden interpretar como ordenadas o ordenadas de igual manera por el margen sin embargo que no cuentan con una viñeta pese a ello podemos notar que se está contando con el mismo margen este mismo efecto se está obteniendo gracias a la adecuada combinación de las etiquetas de las cuales estamos haciendo uso en este caso sabemos que como vimos desde un inicio por defecto comprendimos que la etiqueta OL para etiquetas desordenadas y la etiqueta OL para listas ordenadas por defecto utilizan la etiqueta LI y que en el caso de las etiquetas de definición utilizan por defecto la etiqueta DD eso es como nosotros lo lo este lo visualizamos en un inicio ahora bien eso implica que no se pueda hacer uso de las etiquetas entre sí es decir en el caso de los elementos DD y DT que se utilizan para la etiqueta DL se pueden hacer uso en las etiquetas OL y viceversa las etiquetas LI se pueden hacer uso en las etiquetas DL eso lo podemos constatar con estos dos ejemplos en el caso de la etiqueta DL hacemos uso normal por así decirlo de la etiqueta que por defecto usa que es la etiqueta DD sin embargo la etiqueta DT también la estamos haciendo uso de ella en la etiqueta OL es decir en la etiqueta D para poder obtener el resultado que nosotros deseamos simple y sencillamente debemos de tener el debido cuidado de ser conscientes del efecto que vamos a obtener nosotros nosotros sabemos que la etiqueta DD maneja un margen hacia la derecha si yo utilizo la etiqueta DL vamos a utilizar aquí un pequeño DT guardamos cambios y actualizamos simplemente línea línea como recordamos nuestra etiqueta DT nuestra etiqueta DL lo que hace es comenzar nuestro margen justo a la derecha si nosotros hacemos uso de la etiqueta DT esta simple y sencillamente será visualizada justo a la parte de nuestra ventana al margen izquierdo sin embargo aquí podemos notar que nuestra etiqueta DT en este tercer ejemplo no lo está comenzando desde el margen izquierdo no está comenzando desde el margen derecho ¿por qué? porque por defecto nuestra etiqueta UL o nuestra etiqueta OL nos va a dejar a nuestros elementos a todos los elementos que dejemos dentro de estas etiquetas nos va a dejar un margen simple sencillamente nos va a dejar un margen que es este si yo por ejemplo aquí en esta OL supongamos que esta última la hubiera puesto TD guardamos cambios y actualizamos si se dan cuenta aquí me dejo un margen extra ¿por qué? recordemos que por defecto la etiqueta B independientemente de nuestra etiqueta OL y nuestra etiqueta DL y la etiqueta OL omitiendo estas etiquetas enfocándonos únicamente a estas dos por defecto nuestro navegador es consciente si queremos verlo de esa manera de que cuando detecten una etiqueta DT esta va a estar al margen izquierdo mientras que la etiqueta DD va a dejar un pequeño tabulador hacia la derecha eso es lo que el navegador por defecto va a efectuar porque porque supone que las etiquetas DT y las etiquetas DD se utilizan en listas de definición es decir con nuestra etiqueta DL y por defecto dicha etiqueta comienza desde el margen izquierdo sin embargo como en este caso nosotros las estamos utilizando las estamos combinando con la etiqueta UL el navegador comprende que por defecto la etiqueta UL nos va a dejar un margen que es este entonces la etiqueta DD la etiqueta DT que debe comenzar junto justamente a la izquierda como yo la estoy combinando con la etiqueta UL mi etiqueta mi navegador va a dejarme esa ese margen ese tabulado que le estoy indicando porque previo a la etiqueta DT yo estoy especificando una etiqueta UL la cual el navegador me va a dejar un margen y la etiqueta DD debido a que por defecto me deja un margen un pequeño tabulado si yo lo etiqueto si yo lo uso dentro de la etiqueta UL que también me asigna un tabulado en este caso me va a mostrar dos tabulaciones una que es la de UL y una segunda que es la de DD esto es un poquito concluyoso sin embargo es una forma más detallada o elaborada si queremos verlo de esa manera del ejemplo que vimos con la etiqueta pre recuerdan que en el video anterior vimos preformato comentamos que en el documento no podemos hacer saltos de línea ni dos o más espacios consecutivos los cuales sean visualizados por el navegador a menos que utilicemos etiquetas VR para saltos de línea o creo que era asperson nbsp o asperson gato 160 creo si no lo recuerdo para los espacios en blancos consecutivos sin embargo también la etiqueta pre que la etiqueta pre nos servía para visualizar todo el contenido del texto tal cual estaba si venían cinco saltos de líneas y diez espacios en blancos consecutivos lo hubiera visualizado tal cual si esto estaba dentro de las etiquetas pre sin embargo se mencionó que se debe tener cuidado al hacer uso de la etiqueta pre ya que si dentro de la misma se utilizan etiquetas que modifiquen la posición del texto dentro de la misma esto podría dar un resultado indeseado y lo vimos con el ejemplo de h y font en el caso de font el efecto que realiza dicha etiqueta lo plasma justo en la parte del texto donde es este integrado mientras que en el caso de la etiqueta h simple y sencillamente su efecto lo realiza en la siguiente línea comenzando desde el margen izquierdo en el caso de que no lo recuerden bien o en su defecto si alguien que esté viendo este video no ubica de lo que estoy hablando puesto que no vio el video anterior y está comenzando con este video si gusta puede ver el video anterior y ahí podrá ver de forma más específica a lo que me refiero con esto muy bien entonces para aquellos quienes vieron el video anterior y para aquellos quienes no lo han visto les recomiendo lo vean este ejemplo es una muestra más clara más fehaciente de lo que mencionaba yo al momento de mostrar el ejemplo de pre y de lo cual también hacía alusión con respecto al anidamiento de etiquetas cada vez que nosotros queramos combinar diferentes etiquetas siempre debemos de tener en cuenta que la etiqueta a usar tiene un efecto y si ese efecto se sobrepone sobre una etiqueta previamente abierta dichos dos efectos se van a entrelazar van a trabajar juntos en este caso como la etiqueta ul está abierta aquí la etiqueta ul no está abierta yo estoy manejando un margen porque el navegador por defecto interpreta que cuando una etiqueta ul está abierta todo el contenido dentro de la de la etiqueta ul va a juntar con un margen sin embargo el navegador también sabe que la etiqueta dd por defecto independientemente de que tipo de lista se trate la etiqueta dd maneja por sí misma también un margen entonces si el navegador me está dejando un margen por mi etiqueta ul y aparte me está asignando un segundo margen por mi etiqueta dd por defecto esta línea me la va a aplicar con dos márgenes el primer margen de la etiqueta ul y el segundo margen de la etiqueta dd sé que es un poquito complicado en cuanto a este efecto quizás al comprenderlo dejo un poquito enmarañado el cerebro nos dejo un poquito mareados como dicen sin embargo al final de cuentas todo es cuestión de práctica ahorita que terminemos con los ejemplos sin problema alguno pueden ustedes hacer sus propios ejemplos hacer sus propias combinaciones para que puedan con ello ir teniendo una mejor noción poder ir teniendo una idea más clara de de lo que aquí se les explica aquí por ejemplo vimos este margen si yo aquí bajo estamos viendo que aquí hay un margen mayor porque aquí hice un anidamiento ul me maneja un margen de aquí a aquí pero dentro de ese ul abrí otro ul quiere decir que tengo otro margen aquí y dentro de ese ul puse la etiqueta db que dicha etiqueta también maneja un margen un tabulado que es hasta aquí es decir tengo uno dos y tres tabulados a diferencia de esta primera que solamente tiene dos tabulados porque solamente cuento con una etiqueta ul ul dt un tabulado dos tabulados en este caso como hice uso de dos etiquetas ul es un tabulado de la primera etiqueta un segundo tabulado de la segunda etiqueta y un tercer tabulado de la etiqueta dd estamos hablando de tres tabulaciones si esta ul yo la hubiera cerrado antes del dd simple y sencillamente se hace caso emiso de esta porque reitero lo que se menciona en lo que menciona en videos anteriores el anidamiento de etiquetas va a continuar sobre el efecto de la etiqueta previamente abierta esta etiqueta como esta abierta hace caso de la etiqueta anterior sin embargo como esta etiqueta encuentra otra etiqueta abierta esta hace caso de su etiqueta anterior cada etiqueta que esta abierta y que tenga precedidas mas etiquetas sin cierre es decir mas etiquetas abiertas cada etiqueta va a realizar la función de la etiqueta previa abierta mientras no haya una etiqueta de cierre todos los efectos de cada etiqueta abierta va a realizarse consecutivamente ahora bien que pasaría si yo quisiera una igual a una población pero con una etiqueta desordenada este con 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 cuadros por ejemplo aquí en este caso yo escribiría QL hago un añadimiento más de UL sin embargo a este UL no quiero el valor por defecto sino que quiero que sea por ejemplo de cuadrado escribo Square y aquí asigno el perspectivo contenido de la lista LI primera línea LI segunda línea segunda línea y LI tercera línea tercera línea cierro el UL a miedo y cierro el UL principal guardo los cambios actualizo y si me desplazo hacia abajo puedo notar que tengo dos márgenes margen 1 de aquí a aquí la primera tabulación y de aquí a acá la segunda tabulación ¿por qué? porque el momento que yo estoy abriendo tres listas entonces estoy asignando dos listas disculpen estoy asignando dos tabulaciones si yo quisiera una triple tabulación aquí escribo QL y aquí cierro UL guardo cambios actualizo cierro guardo cambios actualizo y vemos que la tabulación se recorrió un poco más ¿por qué? porque sencillamente le asignamos tres etiquetas UL y recordemos que cada etiqueta UL realiza una tabulación ahora bien ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos una lista desordenada pero con cuatro niveles ahora bien tomemos en cuenta de reitero los diferentes tipos de combinaciones que podemos hacer ya vimos DL para lista de definición ya vimos UL para lista desordenada y ya vimos UL para las listas ordenadas muy bien si yo quisiera por ejemplo si yo realizara lo siguiente aquí vamos a realizar un HR para poder visualizar HR una pequeña L muy bien comenzamos desde aquí usamos nuestra etiqueta DL que es nuestra etiqueta de definición aquí utilizamos nuestra etiqueta DT y escribimos primera línea primera línea aquí escribimos a través DT segunda línea un tercer DT tercera línea ahora bueno supongamos que nosotros deseamos el efecto como se llama índice subíndice bueno se me mostraré por ejemplo si yo aquí escribo la etiqueta DL hago un salto estoy anidando otra etiqueta y aquí escribo la etiqueta DT y aquí voy a escribir línea 3 vamos a la tercera línea 3.1 aquí nuevamente DT y línea 3.2 dentro de esto voy a hacer otra DL y aquí un anidamiento más voy a poner DT y línea 3.2 punto 1 punto DT línea 3.2 punto 2 y aquí un último BR aquí ponemos DT línea línea 3.2 kilómetro 3 punto 2 punto 1 y aquí nuevamente DT línea 3.2 punto 2 punto 2 concluimos aquí cerramos DL cerramos este DL cerramos el DL anterior DL y cerramos el penúltimo DL DL con su respectiva diagonal y el primer DL sería diagonal DL aquí va este con este este y este perfecto volvemos cambios y actualizamos muy bien aquí como podemos notar aquí creo que tenemos un pequeño DL solo DL y aquí tenemos DT no respecto a los márgenes a los márgenes vamos a los márgenes a los márgenes como pueden notar cuenta con su respectivo su desglose por así decirlo por ejemplo aquí llegamos a 3, 3.1, 3.2 de esto de 3.2 continuamos con 2.2, 1.2 y hasta de este también se desglose 3.2, 2.1, 3.2, 2.2 sin embargo como estamos haciendo uso de una lista de definición esto nos está manejando en base a los márgenes que maneja este tipo de lista es decir la lista aunque esté anidada DL dentro de DL me va a especificar que siempre va a comenzar del margen izquierdo pero porque si yo lo que quiero es que lo visualice de forma con los respectivos márgenes que busco ahora perfecto lo que nosotros buscamos es eso en ese caso lo que nosotros debemos hacer es usar la lista adecuada, las etiquetas adecuadas para ello ¿cuáles son esas etiquetas? recordemos recordemos que las etiquetas que manejan un tabulado no son las etiquetas DL son las etiquetas OL o L que es decir las etiquetas ordenadas y desordenadas si yo las etiquetas OL las vamos a poner como etiquetas desordenadas yo le asigno la etiqueta OL y en lugar de las etiquetas DT les asigno la etiqueta LI todas las todas las DT las voy a cambiar por LI y todas las DL las voy a cambiar por UL bien DT LI DT LI TL OL DT LI DT LI DL lo cambio por UL DT DT por LI DT aquí ciego UL ciego ul ciego ul ciego ul y ciego ul muy bien guardamos cambios actualizamos si se percatan Si pueden percatarse, esto que tengo yo aquí, todo esto es lo mismo que tengo yo acá Ambos contenidos son exactamente iguales, en la misma posición Lo único que se puede cambiar, es copiar y pegar y es exactamente la misma posición en la que está Entonces, ¿por qué me lo visualizo de manera diferente? Reitero, el navegador va a interpretar lo que nosotros pongamos en la etiqueta Recordemos que la etiqueta DL no deja ningún margen La etiqueta DT no deja ningún margen La que deja margen es la etiqueta DD La etiqueta DD es la que me está dejando margen Estoy realizando varios alineamientos de etiquetas DL Si, estoy realizando 1, 2, 3, 4 alineamientos de etiquetas DL Y a su vez, cada alineamiento cuenta con dos líneas Sin embargo, ni la etiqueta DL, ni la etiqueta DT me está indicando que debo dejar algún margen Por consiguiente, yo puedo animar 5, 10, 15, 20, 100, 1000 etiquetas DL con sus respectivas etiquetas DT Y siempre me va a mostrar alineamientos de etiquetas DL y siempre me va a mostrar al margen izquierdo Nunca van a dejar ningún margen ¿Por qué? Porque ese es el valor, por así decirlo, por defecto que las etiquetas DL y las etiquetas DD van a manejar Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta Mientras que las etiquetas UL y las etiquetas OL, es decir, las etiquetas ordenadas y desordenadas Ellas sí manejan un tabulado Aquí, yo declaro mi etiqueta UL Mis etiquetas LI, el continuidad de la primera lista Me va a manejar en un tabulado Dentro de esta etiqueta UL, estoy anidando una segunda etiqueta UL Sin embargo, como yo ya tengo una etiqueta UL abierta A este tabulado que tengo yo en mi primera etiqueta Le voy a asignar una segunda tabulación de mi segunda etiqueta UL Que es este tabulado Sin embargo, estoy realizando, estoy aperturando una tercera etiqueta UL Eso quiere decir que estoy realizando una tercera tabulación Primera lista Segunda lista Tercera lista Una tabulación Dos tabulaciones Tres tabulaciones Y si sobre ello abro una cuarta lista Quiere decir que cuento ya con cuatro tabulaciones Primera lista Tabulación 1 Segunda lista Tabulación 1 Tabulación 2 Tercera lista Tabulación 1 Tabulación 2 Tabulación 3 Y cuarta lista Y cuarta lista Y cuarta lista Tabulación 1 Tabulación 2 Tabulación 3 Y tabulación 4 Entonces eso quiere decir que siempre que yo abra Este Siempre que yo abra más de una lista Estas siempre van a estar tabuladas Es correcto Siempre que yo abra una lista O una etiqueta Y no haya cerrado yo dicha etiqueta Me explico Vamos a ver ese mismo ejemplo Sin embargo lo vamos a ver De la siguiente manera Vamos a copiar Bueno No vamos a copiar Vamos a rescribir todo de nuevo Muy bien Aquí Voy a escribir Un HR Y pues para no hacerlo Vamos a comenzar Con nuestra Etiqueta Sin embargo En este caso En lugar de que sea Una lista Desordenada La vamos a manejar Como una lista Ordenada Para ello Vamos a usar La etiqueta OL Y vamos a manejar Los instrumentos La etiqueta LI Primera línea Aquí está Primera línea LI Segunda Tercera línea Li Tercera línea Y Aquí Vamos A comenzar Vamos a abrir Otra etiqueta OL Y aquí Vamos a escribir LI Y vamos a escribir Línea 3.1 LI Línea 3.2 Y aquí Hacemos Otro anidamiento Una lista Ordenada Y nuestra Respectiva Etiqueta LI Que sería La línea 3.1 .1 1 3.2 .1 LI Línea Línea 3.2 .2 Aquí Vamos a Anidar Porta OL Esta línea Ordenada Y esto va a ser La línea LI Línea 3.2 .2 .1 Y Línea LI Pues .2 .2 .2 .2 Muy bien Ahora ¿Qué vamos a hacer Una vez que Llegamos aquí Vamos a cerrar Esta lista Vamos a cerrar Esta lista Y Vamos a cerrar Esta penúltima Lista Hemos cerrado Las Tres Listas Ordenadas Anidadas Tenemos Cuatro Listas Ordenadas Tres de ellas Están Anidadas Ahora Una vez Que cerré Las Tres Listas Anidadas Antes De cerrar La Lista Ordenada Principal Voy a Escribir Una LI Un Elemento Y Voy a Poner Cuarta Línea Una vez Que ya Queda Ahora Si Cuarta Línea Cierro Aquí Esta Perdón Aquí Ya Cierro La Línea Ordenada Principal Y Una Vez Que ya Tengo Todo Listo Guardo Cambios Y Actualizo Al De Pasarme Puedo Notar Que es Exactamente El Mismo Efecto Sin Embargo La Última Línea Que Escribo Aquí Que es Cuarta Línea No Se Anido Ni Aquí Ni Aquí Ni Aquí Se Puso Al Margen De La Primera Lista Ordenada ¿Por qué? Porque Previamente Cerramos Los Tres Anidamientos De Listas Ordenadas Lo que Les Les Comentaba En Este Ejemplo Mientras Un Anidamiento Está Abierto Todos Los Todo El Contenido Va A Sortir El Efecto De Los Anidamientos Abiertos Aquí Tenemos Tres Anidamientos Al Igual Que Aquí Anidamiento Uno Anidamiento Dos Anidamiento Tres Sin embargo Dichos Anidamientos Continuaban Abiertos Estos Tres Anidamientos Están Abiertos En Ambos Casos Sin Embargo Si Si Yo Esta Cuarta Línea La Hubiera Puesto Aún Dentro Del Tercer Anidamiento Desde La Cuarta Lista Esto Me Hubiera Aparecido Visualizado Aquí A Esta Altura Sin Embargo Como Como En Este Caso Yo Cerré Los Anidamientos Anteriores Al Escribir Cuarta Línea El Anidamiento Próximo Que Es El Cuarto Esta Cerrado No Puede Hacer El Efecto De Eso El Anidamiento Próximo Que Es El Tercero También Esta Cerrado No Puede Cumplir El Efecto De Esa Etiqueta El Anidamiento Próximo Que Es El Primero Que Sería La Segunda Etiqueta También Esta Cerrada Tampoco Puede Surtir El Efecto De Esa Etiqueta Cuál Es La Etiqueta Que Está Abierta La Etiqueta Principal Cuantos Márgenes Va A Tomar En Cuenta Entonces Solamente Uno Porque El Segundo Margen De La Segunda Etiqueta Ya Está Cerrado El Y El Cuarto Margen De La Cuarta Etiqueta Ya Está Cerrado Como Estas Etiquetas Sanidades Ya Están Cerrados Simple Y Sinceramente Sobre Esta Línea No Van A Surtir Ningún Efecto Solamente Para Surtir Efecto La Etiqueta Que Está Abierta Que Solamente Sería La Primera Que Es Lo Que Podemos Visualizar Aquí Esta Este Cuarto Margen Ya Fue Cerrado Se Omite Este Tercer Margen Ya Fue Cerrado Se Omite Este Este Cuarto Tercero Segundo Este Segundo Margen Ya Fue Cerrado Se Omite Entonces Solamente Va a Tomar En Cuenta Un Margen Que Es El De La Primera Lista Este Es El Efecto Que Podemos Notar Por Ejemplo Para Una Lista Que Quisiéramos Nosotros Con Sub Indices Ahora Bien Ya Vimos Que Podemos Hacer Eso Con Listas Ordenadas O Con Listas Desordenadas Sin embargo Que Pasaría Si Yo Quisiera Combinarlas Que Puedo Hacer Para No Estar Haciendo Un Largo El Video Simplemente Vamos A Copiar Voy A Copiar Con Todo Y El H Eje Tengo La Misma Lista Termos Terminamos El Valor De Dicha Lista Quiero Que La Tercera Lista Sea Desordenada Y La Cuarta Lista Sea También Desordenada Ojo Como Estoy Combinando Dos Listas Diferentes Es Últimas Etiquetas Abiertas Si Ese Es El Caso Van A Ser Las Primeras En Cerrarse En Este Caso Como Yo Ya Deje De Utilizar Mi Etiqueta UL Esa Etiqueta Es La Que Voy A Cerrar Que Es Mi Última Etiqueta Voy A Cerrar Mi Penúltima Etiqueta Que Es También UL Mi Antepenúltima Etiqueta Es OL Esta es Correcta Y Finalmente OL Si yo guardo Cambio Actualizo Podemos Ver Que Aquí Las Primeras Dos Etiquetas Son Ordenadas Y Las Últimas Dos Listas Son Con Etiquetas Desordenadas Que Son Mis Etiquetas UL Debemos Tener Mucho Cuidado Solamente De Igual Manera Al momento De Usar Anigamiento Etiquetas De Cerrar Correctamente Si Cometemos Un Error Al Cerrar Las Recordemos Que Nuestro Navegador Va A Interpretar Lo Que Nosotros Le Estamos Indicando Recalco Lo Que Siempre He Dicho Una Cosa Es Lo Que Nosotros Queremos Y Otra Cosa Muy Diferente Es Lo Que Nosotros Le Indicamos A Través De Las Respectivas Instrucciones Que Nosotros Estamos Asignando Ahora Lo Lo Mismo Ocurre Voy A Tomar Este Mismo Ejemplo Aquí Están Listas Ordenadas Ahora Bien Si Yo Quisiera Que Las Últimas Fuera DL Y Aquí Fuera DD Y Lo Mismo Aquí DL Y DD Aquí Cero DL Y Aquí Cero DD DL Y DL Guardo Cambios Y Actualizo Y Si Nos Percatamos Me Está Respetando El Márgen ¿Por qué? No Habíamos Quedado En que Nivele Nivele Me Dejan Márgenes Se Está Diciendo Yo Desde Un Principio Que Ninguna De Esas Dos Etiquetas Me Va Dejan Márgenes Porque Aquí Si Me Está Dejando Márgenes Volvemos A A Lo Anteriormente Dicho Recordemos Recordemos Que Esto Se Va A Basar En El Último Efecto Anterior Yo Aquí En Mi ¿Dónde Está? En Mi Lista Ordenada Yo Estoy Dejando Un Margen A La Etiqueta DL Se Va A Basar En La Etiqueta Pruebamente Abierta Que Es Nuestra Etiqueta OL ¿Qué Pasa? Si Yo Esta Etiqueta La Cierro Aquí Voy a Quitar Esto No No Si Esta Si Esta Si Yo Esta En Lugar De Cerrarla Aquí La Cierro Aquí Guardo Cambios Y Actualizo Como Podemos Lutar Un Margen Hacia La Izquierda ¿Por Que? Porque Un Anidamiento Va A Va Actuar Va A Realizar El De Nuestro De Nuestro Anidamiento Anterior Como Nuestra Etiqueta OL Esta Abierta Previamente Aunque Estas Etiquetas No Manejen Un Margen Se Van A Manejar Con El Margen Anterior Si Yo Lo Regreso A Como Estaba Entonces Al Momento De Efecto Anglu Ya Me Me Realizar El Respectivo Margen Me Va Realizar El Efecto De Que No Me Va A Visualizar Ni La Viñeta De Una Lista Desordenada Ni La Viñeta De Una Lista Ordenada ¿Por Que? Porque Ese Es El Efecto Que Por La Grondancia De Efecto Me Interpreta El Navegador Conforme A Este Tipo De Etiquetas Sin Embargo Pese A Que El Navegador Interpreta Que Estas Dos Etiquetas Tienen Un Efecto En Específico Por Ejemplo Si Nos Vamos Aquí Arriba Yo Puse Aquí DL Vamos A ver Aquí Utilizamos Las Etiquetas DL Y DD ¿Estamos De Acuerdo? Aquí Utilicé DL Y DT Entonces Voy al inicio DL Es Esta Me maneja La etiqueta DL La palabra Línea Me muestra Al margen De la izquierda Porque estoy Ocupando La etiqueta DT Esto quiere Esto quiere decir Que va a manejar Un margen Que esto La palabra Línea Se va a mostrar Justo Al margen Izquierdo Sin dejar Un Tabulado Sin embargo La etiqueta DD Esta me está Indicando Que si cuenta Con un Tabulado Este Tabulado Si lo Agregamos Al respectivo Aligamiento Que estamos Realizando Aquí Dicho Tabulado Se va a traducir A esta Tabulación Entonces Siempre Tengamos El respectivo Cuidado De si Vamos a manejar Aligamiento Estas etiquetas De que tengamos La certeza De como Esta etiqueta Va a trabajar Una vez Más Una cosa Es Lo que Nosotros Queremos Y otra Cosa Muy Diferente Es Lo que Nosotros Indicamos Son dos Cosas Muy Diferentes Son Iguales Cuando Ambas Las Realizamos De la forma Corrupta Sin embargo De forma Incorrecta Estas Dos Expresiones Estas dos Situaciones Nos van a Las van a Carrear Dos resultados Completamente Diferentes Entonces Solamente Sobre ello Debemos De tener Mucho Mucho Cuidado Aquí Como pudimos Ver Podemos Hacer Combinación Ahora Que pasaría O como Último Ejemplo Que pasaría Si Aquí tengo Una lista Ordenada Esta la quiero Desordenada Por consiguiente Tengo que Cerrarlo Aquí Hago Los cambios Y Actualizo Como pueden ver Cambio Ahora Que pasa Si yo A esto Le digo Que no quiero Que sea Ese tipo Que quiero Que sea Un tipo Cuadrado Bueno Un ejemplo De como Si podemos Este Hacer uso Del valor Por defecto Si podemos Notar En el caso De Este Ejemplo Aquí Anigamos Tres listas Desordenadas Que sería Ol Aquí está Sería esto Aquí anigamos Una Hicimos Una Dos Tres Y cuatro Listas Desordenadas Que fueron Tres anigraciones Una Dos Tres A ninguna De ellas Se les asignó El tipo Sin embargo Sin embargo En el caso De Las listas Desordenadas Para poder Diferenciarlo Por defecto Los Subíndices Si queremos Llamarlos De esa manera Los Diferencia Por defecto El primero Sería El valor Normal Procesible El valor Por defecto Que se le va Asignar A listas Ordenadas Que sería El punto Negro Al primer Subíndice Le va Asignar El segundo Valor Que es El punto Blanco Y El tercero Y el segundo Subíndice Que sería El segundo Mediamiento Le va Asignar El tercer Valor Que es Un cuadrado Y a partir De aquí Siguen Los demás Están Mediamientos Esto es Muy diferente A las listas Ordenadas En el caso De las listas Ordenadas Bueno En el caso De las De orden Numérico Pues evidentemente Hay un solo Valor numérico Sin embargo En el caso De las listas Ordenadas A través De letas Ya sea Ya sea Este Normal El abecedario O Números Romanos En este Caso Si hay que Hacer las Respectivas Especificaciones Evidentemente En el caso De las Numéricas Como Solamente Hay un Tipo De número Valga la redundancia Siempre va a ser El mismo Valor Por ejemplo Aquí fue 1 2 No Aquí está Fue 1 2 3 El subíndice Comienza de nuevo 1 2 Y así Consecutivamente Bueno ¿Qué pasaría Esto ¿Qué pasaría Si yo no A mí no me gustó Que esto Fue Con este Punto negro Yo quisiera Que me asignara El valor Por defecto Como aquí Se trata De subíndice No me va A dar El valor Por defecto Me va a dar El valor Siguiente Porque está Detectando Un subíndice Si yo quisiera Que me diera El valor Por defecto Ahí Si lo tengo Que especificar ¿Qué dijimos Que es Con el Elemento 10 Con el valor 10 Cuando cambios Actualizo Y me lo cambia A los puntos Negros Cuando el valor Por defecto Está situado En el valor Inicial En el proceso Inicial No es necesario Especificarlo Sin embargo En este caso Como el valor Por defecto Hace caso Un miso De ello Porque se encuentra En este caso En un subíndice Nos No está Nos visualiza El segundo Valor Por defecto Siempre A un orden Primer Segundo Tercero Etcétera Valor Si a mi No me gusta El segundo Valor Por defecto Yo quiero El primer Valor Por defecto Entonces Aquí Si podemos Hacer uso De la Del elemento Especificado Caso contrario En el primer Ejemplo Que les comenté Que aquí No sería Necesario Ya que Aquí Por defecto El primer Valor Siempre va a ser El punto Negro En este Caso Como está Desglosado Como se trata De un subíndice El subíndice El desglose O el anilamiento Lo toma Como el segundo Valor Que es Este El punto Blanco Si yo quisiera Que mejor Me diera El primer Valor Ahí si Lo tengo Que cambiar Pues Este Sé Que en este caso Si fue un poquito Más Concurso Todo este proceso Todo este procedimiento Más que nada Por la cuestión De que aquí Ya tocamos Un poco Más De yemo El tema Del anilamiento Todo esto Que vimos Aquí En estas últimas Listas Fueron Anilamientos Dichos anilamientos No son otra cosa Más que Efectos Sobre efectos Previos Si queremos verlo De esa manera A que me refiero La etiqueta principal Me realiza un efecto Que es una tabulación Hasta Vemos bien La segunda Etiqueta No realiza El mismo Efecto Que es una Tabulación Sin embargo Como esta Etiqueta Esta segunda Etiqueta No está El navegador No está detectando Que la primera Etiqueta Está cerrada Esto por defecto Lo va a tomar Como un anilamiento Es decir Que el efecto De esta segunda Etiqueta Va a ser realizado Sobre El efecto De mi primera Etiqueta Lo mismo ocurre Con el tercer Anilamiento La etiqueta De L Va a surtir Efecto Sobre Mi segunda Etiqueta Que es la UL Que a su vez Surta Efecto Sobre mi Primera etiqueta Que es la UL Y finalmente Lo mismo ocurre Con Mi Con mi Tercer Anilamiento En este caso Es la Cuarta Etiqueta La cuarta Etiqueta Como está Anilada En la tercera Va a surtir El efecto De dicha Etiqueta La cual Como está Anilada En la segunda Va a surtir Efecto En dicha Etiqueta La cual A su vez Está anilada En la primera La cual Va a surtir Efecto Sobre la misma Es decir Que estoy Realizando El efecto De Una Dos Tres Y Y Cuatro Etiquetas Simultáneamente ¿Por qué? Porque las cuatro Están abiertas En el caso De esta Etiqueta LI Como previamente Ya cerré Las tres Etiquetas Anteriores Ya no Surtirá El efecto Ya no se verá Afectada Por el efecto De dichas Etiquetas Simple y sencillamente Se verá Afectada Por la única Etiqueta A una abierta Que sería La primera Y esto lo podemos Visualizar Aquí Ya no Deja Un cuarto Un tercer Ni un segundo Margen Está dejando Un primer Margen Y de igual Manera No lo visualiza Este Sin viñetas O con viñetas Ordenadas Lo está Visualizando Con una viñeta Ordenada Numérica Porque esa es La etiqueta Que está abierta Muy bien Este Espero Haber podido Ser lo más Claro posible En este video Que se Se tornó Un poco más Complicado En cuanto a Explicación Eh Pero aquí Lo fundamental No está Cosa más Que práctica Práctica Y más Práctica Al final De cuentas Nada es fácil Y nada Es difícil No somos capaces De realizar Cualquier cosa Lo único Que necesitamos Es este Comprenderla Nada es fácil Y nada es difícil Simplemente Hay que saber hacerlo Y lo que nosotros Si Bueno En el caso De quienes Vean esto Por primera vez Si Sienten ese Temor De No Está muy Difícil Lo mismo Dijimos Con la tabla Del 5 Lo mismo Dijimos Con la división Con la suma Con la resta Sin embargo Este La práctica Las planas Y quizás Algunos Chanclazos De nuestra mamá Este Nos hizo Poder comprenderlo ¿Por qué? Porque al final De cuentas Todo esto Se basó En práctica Y eso Esa es la clave De cualquier actividad Que nosotros Queremos realizar Práctica Es un hecho Que todo aquello Sobre lo cual No tengamos noción Alguna Nunca Vamos a poder hacerlo Yo siempre he dicho Que todos somos Incompetentes Todos al nacer Somos incompetentes Porque evidentemente No tenemos noción Alguna De las actividades A realizar Dicha incompetencia Se va a ver Este Minimizada O por completo Este Desaprendida Desaparecer Por completo Dicha incompetencia Una vez Que nosotros Sobre aquella labor Que nosotros Deseamos Deseamos Aprender En este caso Para aquellos Quienes desean Aprender HTML Con práctica Esto Que quizás Les parezca Muy difícil Y muy complicado Que incluso Quizás No hayan Entendido Si ustedes Vuelven A repetir El video Vuelven A escribir El código Por segunda Vez Por tercera Por cuanta Por quinta Por décima Por centésima Las veces Que deseen Ustedes Repetir el video Y transcribir El código Va a llegar A un punto En el que Ustedes van A poder Comprender Habrá quienes Aprendan A la primera Habrá quienes Aprendan A la milésima Vez Lo importante Aquí es Aprender Es el mismo Valor Aquel Que aprende La primera Como aquel Que aprende La milésima ¿Por qué? Porque al final de cuentas El conocimiento Sigue siendo El mismo Y eso Lo que debemos A tener Siempre en mente Lo importante Es la constancia La perseverancia Y la práctica Reminándose Estas cuestiones No tenemos Absolutamente Nada De que preocuparnos Pues bueno Realmente Espero que Este video Haya sido Lo más claro Posible Si van a tener Alguna duda Con toda confianza Pueden expresarlo En los comentarios En cuanto tenga Oportunidad De estar A la procura Por responder De antemano Gracias De antemano Gracias Por visitar el canal Espero que este video Haya sido De su total agrado Y más importante Aún Que sea De su total Utilidad De antemano Gracias Y Un cordial saludo